Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales Pierro, compa, que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, reci, pues Jálese, pues viejo Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi sanjudito, mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Han pasado varios años y ya no pa' desgollar Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la clave no es de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergazos en la taco que mi hermano pa' descanso Y pa' cambiar, ya más la llamada va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas Arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto, pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar Soshi del rancro, llevo pa' las plebes Y un antro fresón, el que puede, puede Botajele, haciendo verde Venga larga como la aporto yo Póngase bien vergas que cargo el fernón Traiciones no aguanto, pa' bueno lo saco Ya, ya, ya Bien calados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, tropeo Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca jale las botas y un pase el sol Dura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Iván Las duras se ven gente del diecinueve Un antro fresón, el que puede, puede J, Q, L, haciendo verde La gorra bien puesta, cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno lo santo Abue Igualito a mi papá, ya está en los mismos gustos Me regalo su súper con cacha dorada, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Baila y con estufa, se llena en la hielera Hoy se me hace justo En los antros del ojo, me mentiras de rumbo Soy hombre muy calmado, no se me quiera Y aunque soy muy tranquilo, por respaldo he tenido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma, mi compa peso pluma Oh, crope Pura doble pedo viejo Pura fuerza rígida Chau, chau Se me la capital De Pulisalubal Vente en un banco, el poise en la soborba en blanca Y al gobierno burlo De chamarrita paz Y los de este sombrada Porque el que puede, puede Vivo lo que quiero, todos van a hablar En los antros del ojo Me ven tirando el rumbo Las barbis alucinan Cuando me digan gastar La gran loba conmigo No se meta ni un lío Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar No se meta ni un lío Llamo al 911 para ver si me responde Porque ahorita no dolió por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema y es el problema porque no la olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Grande! Y fuerza rígida, chulona ¡Otro peor! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que habrá sido al cien Se no dio ni cómo bajarle Y al amo recio apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese El problema listo Fiestarse con su tacatera Puesto al que pase A huevo viejo Dale se la reña carnal Arriba al mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Sonidos de la calle ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? Donて Abγαbir Muito No No Sí No Gracias. 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 No vamos a arreglar, dime dónde estás, dónde estás. Te quiero besar, vamos a manejar, tú déjate llevar, cuando conmigo estás, conmigo estás. Quiero beber champán, tu piel robar, me siento muy mal. El pasado ganó, la relación hoy va mejor. Tú no eres perfecto y lo malo es que a mí me gustan tus efectos. Yo te perdono y esta noche nos comemos que con el tiempo lo malo se pasará. Yo no quiero ver nadie que se te arrime cuando pases a la calle. Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes. Si voy contigo de sombras en los lugares. Te quiero besar, vamos a manejar, tú déjate llevar, cuando conmigo estás, conmigo estás. Te quiero besar, ya no importa nada, lo vamos a arreglar. Dime dónde estás, dónde estás, dónde estás. El pasado ganó, la relación hoy va mejor. Quiero beber champán, tu piel robar, me siento muy mal. Y esto es, de Chichí y Fuerza Régida. ¡Oh, trope! Chichí y Fuerza Régida. Y esto es, de 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 Chichí y Fuerza Régida. La colección, modeos exclusivos, descarados defendiendo si era la ocasión Pinta de solo presa, ya no se le salta, sale como camalón En la mano a vieja, cintura bequeya y pa montar tiene un prisión A huevo viejo Cierra 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 Gracias. 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 Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán. Y esto es pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván. Con el pelle por un lado nadie nos puede atrasar. Me dicen el 09 aquí mi terra es coliaca. Y cálese mi pa. Desde Guanato hasta Colichico pa' Pampa. Así nomás es pura fuerza de rica y de aquí rifa la mafia viejo. ¡Atropea! Mis compas que son. Ya te vas a pasar a la hora de mi hijo. ¡Ahora! Saben que zona caliente, todo se ve en ese ambiente. Al tiro tengo a mi gente, pura mafia sinaloense. Tres siglas la que se ve, cartel de JGL. Y hasta Nueva York saben que el Chapo sigue vigente. Para andar en este jale, hay que ser inteligente. Lleven los cueros de rano, uños de billetes verdes. Si el miedo no se le ve, se anda rifando la suerte. Por los radios dicen que hay que brincar de pariente. Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán. Listo pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván. Con el Fiji por un lado nadie nos puede atrasar. Me dicen el cero nueve a que mi terra es Goliacá. Aguavo viejo. Así no va. Aguavo viejo. 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 Gracias. 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 Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación, lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Música Música Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día, pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro pues Marca la sección Ay, bien jalados, compa Jesús Pa' la CH Y la pizza, compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan, viejo A huevo, viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de colto Pero por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Puro mel y con qué huevos trae No es pa' adornar Soshi el rancro Llevo pa' las plebes Y un antro fresón Y el que puede, puede Botajele Haciendo verde Ven a larga como la porto Oye, oh, póngase bien vergas Que cargo el fernón Traiciones no aguanto Pa' bueno lo salgo Ya, ya Bien calados Arriba la CH Arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia Pa' la fiesta Y el desmadre Pero si toca Cale Las botas Y un pase Sol Por aprevada De huevo Cargo Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Vienen y van Las doras Se ven gente Del diecinueve Un antro fresón El que puede, puede J Que le Haciendo verde La gorra bien puesta Cargo del señor Póngase bien verga Que cargo un cuernón Traiciones No aguantan Pa' bueno Lo santo Au rey Igualito a mi papá, y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper con cacha dorada, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Baila y con estufa, se llena en la hielera, pues se me hace justo En los antros del ojo, me ven tirando el humo Soy hombre muy calmado, no se me quiera vivir Y aunque soy muy tranquilo, pues respaldo he tenido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo, pura fuerza rígida, de la pluma, mi compa peso pluma ¡Oh, Grofe! ¡Una doble peo viejo, pura fuerza rígida! ¡Chau, chau! ¡Una doble peo viejo, pura fuerza rígida! ¡Una doble peo viejo, pura fuerza rígida! ¡Una doble peo viejo, pura fuerza rígida! La cara no va conmigo, no se me está ni un niño Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar ¡Una doble peo viejo, pura fuerza rígida! Salud, compa Llamo al 911 para ver si me responde Porque ahorita no dolido por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Grande! ¡Y fuerza rígida, chulona! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿Que medicina te olvidas de la�? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar? ¿Dónde se va cuando se va cuando quien te va quien te va a vivir? ¿La receta pa' que no se va de un momento en la juventud en el caso? ¿No? ¿Puedo decir, cuándo se va a vivir? ¿No? ¿Dónde va la ir? ¿No? 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 Gracias. 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 Sí. Otro pez. Tú no eres perfecto y lo malo es que a mí me gustan tus efectos. Yo te perdono y esta noche nos comemos que con el tiempo lo malo se pasará. Yo no quiero ver nadie que se te arrime cuando pases a la calle. Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes. Si voy contigo de sombras en los lugares. Te quiero besar. Vamos a manejar. Tú déjate llevar. Cuando conmigo estás, conmigo estás. Te quiero besar. Ya no importa nada. Lo vamos a arreglar. Dime dónde estás, dónde estás. El pasado cañó la relación. Hoy va mejor. Te quiero beber champagne. Tu piel, probar. Me siento muy mal. Y esto es... De chichí. Y fuerza rígida. Atropez. ¡Buenos días! Tienes. Gracias. 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 Avenue to the Life to the Rose. Page . Lo de todo el que quiere ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Y esto es pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 aquí mi terra es coliaca Y cálese mi pa' Desde Guanato hasta Colichico pa' pa' Así nomás es pura fuerza de rígida aquí rifa la mafia viejo ¡Oh! ¡Tropea! Mis compas que son Ya estamos a la orden mejor ¡Ahora! Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve Cártel de JGL Y hasta Nueva York sabe Que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale Hay que ser inteligente Lleven los cueros de rano Puños de billetes verdes Si el miedo no se le ve Se anda rifando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván Con el Fiji por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 A que mi terra es Goliaca Aguavo viejo Así no va Calese mi Otro Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Noto ese medio fácil también le sufrí bastante Caminando por las calles descalzo los pies me arden Le pillé a mi San Judito mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda y yo quería abrir este grado Gracias por hacer señal, se ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Han pasado varios años y ya no padezco ya Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la cabeza no es de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante No vergasos en la tajo que me hermano padezca Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán Ay no mames, compa Jesús, si fuera fuerza rígida, mi mamá A huevo viejo, y arriba la mafia de la calle Arriba, culiacán, sinaloa, pariente Hoy no mames